... Soy Mónica Cervera, mi personaje es el de Anita... ...y Anita es una niña, es la hija de Adela... ...es una niña que está encerrada entre cuatro paredes... ...y entre los brazos de su madre... ...no la superprotección que tiene Adela con Anita... ...que no la deja salir a la calle... ...solo para sacar al perro, una vez al día... ...pues yo observo mucho... ...yo normalmente como que parto desde observar... ...me basé en el personaje, la chica esta... ...que pasa por mi barrio, que es una oligofrénica... ...le tiene un perro... ...es un personaje bastante fuerte... ...y bueno pues pretendía eso no... ...que no fuera demasiado... ...no hacerle una caricatura ¿sabes?... ...sino encontrar la parte tierna de la niña... ...dotarle de una mirada inocente... ...era un poquito contarlo así un poquito más de fábula ¿no?... ...porque Anita es un poquito el personaje por sí solo ¿sabes?... ...cuando entra a otros personajes es más real... ...de pronto ves que no, que es que la niña está ahí... ...está viviendo estas historias ¿no?... ...pero solo pues eso... ...eh... ...pretendí de eso... ...dotarle de inocencia y de dulzura... ...y de... ...no de fragilidad, dulzura no... ...dulzura no porque dulzura Anita la pobre hija... ...la más bien falta a la pobre... ...cariño ha tenido poco... ...mira, yo tenía unos pelos... ...aquí en la barba... ...bastante... ...duros, fuertes... ...espontáneos... ...y me los dejé largos para el rodaje... ...me tiré como tres meses con barba... ...barba, bigote, todo el pelo de mi cuerpo... ...crecía a su aire... ...me encantaba, me daba rollo y me sentía... ...no sé... ...sabes, me los dejé largos para... ...para Anita... ...no sé, me gustaba levantarme cada día y verme... ...fea, horrible, verme dejada... ...no sé, esa también quizás... ...ese tipo de cosas son las que me ayudan también a... ...a crear ¿no?... ...un personaje... ...el perro lo tenías que sujetar en el aire... ...durante un par de segundos... ...y luego lo soltabas de nuevo en la colchoneta... ...sabes, que es que rodaban... ...no cortaban... ...sabes, para que el perro no sufriera, claro... ...claro, era chungo ver al perro que... ...que daba las pataditas... ...o sea, cuando está el perro en el aire, está en el aire... ...se tira solo un par de segundos y no pasa nada... ...sabes... ...estaban allí los cuidadores... ...sabes... ...eh, pero... ...pero susto hubo... ...y además el perro que era un chihuahua... ...ya no solo en esa secuencia la del perro... ...sino... ...que cuando yo iba... ...andando con el perro... ...si el perro se quedaba atrás... ...claro, a lo mejor... ...tú no te dabas cuenta por el peso... ...del perro... ...y de pronto... ...el perro en vez de estar detrás tuya... ...estaba aquí pero porque había dado un bote de miedo... ...con Antonia que hace de mi vieja... ...pues de puta madre... ...porque aquí donde la veis que a lo mejor parece... ...una mujer muy dura y tal... ...lo es... ...un encanto y es una actriz súper generosa... ...muy generosa... ...puedes encontrar por ahí algún callo, sabes... ...que se dedica a hacer su trabajo y pasa de ti... ...sin embargo ella está ahí trabajando porque... ...sabe que... ...sabe que algo en conjunto... ...sabe... ...va a crecer... ...va a... ...va a salir cosas... ...van a... ...van a surgir cosas... ...si trabajas tú por tu lado... ...se va a quedar todo mucho más hueco...